Muy buenos días. Paso a relatarles a continuación los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy, 9 de julio. En primer lugar, la Consejería de Empleo e Industria promueve con más de 5 millones de euros la inserción laboral de 408 perceptores de renta garantizada. Se trata de una subvención que se da a los ayuntamientos con el objetivo de favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión que se dedicarán a ejecutar obras y servicios de interés general. Asimismo, dentro del compromiso de la Junta con el mundo local, la Consejería de Empleo e Industria anticipará el 50% de la cuantía de las ayudas aprobadas hoy. Se trata de dos subvenciones. Una propuesta de la Consejería de Empleo para municipios de más de 5.000 habitantes. La primera con un importe máximo de 3 millones de euros que financia una parte de los costes salariales y de seguridad social derivados de la contratación temporal de beneficiarios de la renta garantizada con una previsión de 300 contratos. Y una segunda línea, dotada con un máximo de 2,16 millones de euros que tiene una finalidad similar a la anterior, salvo que en este caso los contratos tendrán que tener una duración mínima de 12 meses para garantizar derecho a prestación por desempleo y se destinarán a perceptores de renta garantizada mayores de 55 años. En segundo lugar, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El Gobierno autonómico destina 1,6 millones de euros al programa Conciliamos en Verano, un programa que está marcado naturalmente por las medidas post-COVID. La empresa adjudicataria ha sido el centro internacional de idiomas. El montante total son 1.598.067 euros. La Consejería de Familia e Igualdad también aprueba un gasto de 270.000 euros para contratar servicios de limpieza de los centros de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia. Y se declara también de emergencia la contratación del servicio de estancias diurnas en el centro de día de mayores San Lázaro, en Zamora. Desde la Consejería de Economía y Hacienda se aprueba la adhesión al compartimento de facilidad financiera por un total de 378,9 millones de euros, destinados al tercer trimestre de 2020, ya aprobado por la Comisión Denegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Las condiciones financieras en las que se formalizará este nuevo préstamo son idénticas a las del contrato inicialmente suscrito, una operación a un plazo de 12 años, con cuatro años de carencia y ocho de amortización, que nos permite financiarnos de una manera más eficaz y a menor coste y con menores controles que aquellas comunidades que están más endeudadas y tienen que sujetarse a otro fondo, al conocido como FLA, que se destina, como ustedes saben, a las comunidades que están por encima de los niveles de deuda. Nosotros estamos a 2,7 puntos por debajo de la media autonómica. Desde la Consejería de Educación se hace balance, se ha conocido la memoria de la Estrategia de Especialización Inteligente del REIS III en el año 2018, que se movilizaron un total de 1.668 millones, más de 170 actuaciones, 120 dentro de los cinco programas de I+, D+, I. La REIS III ha movilizado globalmente en 2018 196 millones, más de lo inicialmente previsto. Total de cinco programas, en los que cabe destacar los programas de colaboración, cuyos planes de transferencia de conocimiento nos han permitido crear 33 empresas, 10 de ellas de base tecnológica. Se han realizado 32 solicitudes de patentes nacionales y el balance es claramente positivo. Como ustedes saben, el gasto en I+, D en esta comunidad ha superado por primera vez la media nacional. Castellón ha alcanzado el 1,30% del PIB, superando a la media nacional de 1,24. Es la comunidad que ha experimentado la mayor subida de todo el territorio en ese año y, según los datos del INE, también mantenemos el quinto puesto en esfuerzo tecnológico, siendo superados únicamente por País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. La Consejería de Economía y Hacienda informa sobre la memoria del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente, cuya memoria se tramitaron un total de 49 quejas y seis sugerencias que han sido resueltas por la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica. La Consejería de Educación destina 1,074,000 euros para prestar el servicio de comedor escolar de las residencias de educación secundaria y escuelas del hogar en Salamanca. También la Consejería de Educación invierte más de 457,000 euros en el Centro de Educación Especial Reina Sofía de Salamanca. Se invierten 390,000 euros para la ampliación del colegio rural agrupado María Moliner de Castellanos de Moriscos en Salamanca. 386,000 euros se destinan a contratar el servicio de limpieza en los centros de la provincia de Salamantina hasta el curso 2022-2023. Se ha aprobado la compra de 500 ordenadores personales de sobremesa para los centros educativos de Castilla y León por un importe total de 248,000 euros. Desde la Consejería de Educación también se aprueba el nombramiento de Juan Francisco García Marín como rector de la Universidad de León. Tras ganar las elecciones rectorales el pasado 12 de marzo, ustedes saben, es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 1979, doctorado en ese mismo centro en el año 1983, diplomado por la European Society of Veterinary Pathology. Ha desarrollado labores de profesor ayudante y titular de histología y anatomía patológica de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza hasta el año 1993 y, posteriormente, se trasladó a la Universidad de León como catedrático de Sanidad Animal y Histología. La Consejería de Fomento declara de emergencia varios contratos de suministros para la COVID-19 por un total de 10,6 millones de euros, en su inmensa mayoría, componentes de equipos de protección individual. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 220.000 euros a Urcacil para el desarrollo del Plan Estratégico del Cooperativismo 2019-2023. Se trata de mejorar el dimensionamiento de las cooperativas agroalimentarias y su capitalización, junto al estímulo para fomentar que los jóvenes y las mujeres estén presentes en el asociacionismo agrario. Hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2019 se facturaron un total de 2.553 millones de euros y se dio empleo a más de 3.000 empleados a través del asociacionismo agrario. La Consejería de Cultura y Turismo destina 60.000 euros a la Fundación Atapuerca para el proyecto de excavación arqueopaleontológica 2020 en los yacimientos de la sierra de Atapuerca. Y, por último, se modifica –y eso hablaremos más despacio ahora– el anexo, como habíamos hablado, de las medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria. Pues, perdón, se me queda aquí un asunto, que es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo encomienda la realización de las obras de la red de drenaje de regadío de la zona de Arabayona, de Salamanca, un total de 750 hectáreas de las 3.319 que abarca esa zona regable. Ahora, a continuación, la Consejera de Sanidad explicará el anexo y la situación epidemiológica en este momento y luego, a continuación, hablaremos de otros asuntos tratados también en la Junta fuera del orden del día. Muy buenos días. Como todos ustedes saben, ya llevamos 19 días en una situación denominada que no estamos todos de acuerdo con ese nombre, pero de nueva normalidad. Hoy, antes de empezar, lo que quiero hacer es mandar mi apoyo a todos aquellos profesionales, epidemiólogos, médicos de familia y enfermeras que llevan realizando tareas de vigilancia epidemiológica desde el inicio de la nueva normalidad. La verdad es que su función ha sido clave. Yo creo que tienen mucho que ver en la situación epidemiológica en la que estamos ahora y, desde luego, les queremos dar las gracias porque están, de una manera clara, detectando nuevos casos, aislándolos y favoreciendo su tratamiento y el estudio de contactos. En cuanto a los nuevos casos que hemos tenido en la comunidad, casos nuevos notificados por PCR han sido 14, uno en Burgos, tres en León, cuatro en Segovia, cinco en Soria y uno en Valladolid. Los casos diagnosticados con síntomas el día previo han sido uno en Segovia. La situación epidemiológica en Castilla y León, en comparación con el conjunto del país, es muy favorable. La verdad es que estamos bastante por debajo de la media nacional de todos los tipos de incidencia acumulada que mide el Ministerio. Durante muchas semanas éramos los número uno en cuanto a incidencia acumulada en los últimos siete o en los últimos catorce. Pero yo creo que a la gran colaboración que han tenido nuestros ciudadanos y nuestros profesionales, hemos ido poco a poco bajando ese nivel de incidencia y, en el momento actual, la comunidad está en la número doce en cuanto a casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, 0,13 en Castilla y León, 0,75 en España. Y también ocupamos ese mismo puesto en los últimos catorce días, 0,92 en Castilla y León, frente a 4,99 de España. La ocupación COVID de nuestros centros hospitalarios sigue en una tendencia descendente, pero aún seguimos teniendo algún caso ingresado. Lo que sí que tenemos que decir, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, es que estos ingresos son ingresos que ya estaban, no son ingresos nuevos, no estamos, la mayor parte de los casos que estamos detectando o son asintomáticos o son casos con síntomas leves. En el momento actual tenemos 35 pacientes COVID ingresados y 9 pacientes COVID en la UCI, lo que supone un 4% del total de pacientes ingresados en la UCI de la comunidad. Hemos tratado con tratamiento antiviral a 5.733 personas, lo que supone casi un 80% de las personas ingresadas a lo largo de estas semanas en nuestros centros hospitalarios. En estas últimas 24 horas han fallecido dos personas en nuestros hospitales, en los hospitales de Salamanca y Segovia. Y ahora tenemos, estamos analizando un brote que ha sido detectado en Soria, tras una reunión familiar este fin de semana, en el que se detectaron tres casos positivos y se está haciendo el seguimiento a un total de 23 personas. Quiero aprovechar este punto ahora para reiterar lo que siempre hemos dicho. Estamos firmemente convencidos que la prudencia nos está llevando a esta situación, pero eso no quiere decir que pueda haber nuevos casos y por eso la responsabilidad individual es tan clave. Y por eso también cuando nos reunamos en grupos de familiares o con amigos tenemos que seguir teniendo cuidado, porque el coronavirus no entiende de lazos familiares, solamente entiende de cercanías y de distancias interpersonales para poder saltar de una persona a otra. En cuanto al ámbito epidemiológico, pues evidentemente estamos viendo lo que está sucediendo en España y hay muchas comunidades autónomas en las que está habiendo focos detectados que algunos no son de pequeño tamaño, sino que ya son focos importantes, son focos de transmisión comunitaria. En el momento actual, en Castilla y León, podemos decir que seguimos en la fase de contención de casos, seguimos detectando los casos y seguimos muy hipervigilantes. En cuanto a los resultados de la tercera oleada del estudio de seroprevalencia elaborado por el Ministerio del Instituto Carlos III y las comunidades, los resultados finales señalan que Castilla y León confirma algo que ya nos habían dicho en las dos oleadas previas, que tenemos un 7,8 de prevalencia, lo que se traduce finalmente en que en nuestra comunidad autónoma ha habido 187.165 casos de COVID. La media nacional señala una prevalencia de 5,2. Las provincias con menor prevalencia han sido Burgos, con 5,7, León 6,4, Valencia 6,6 y, sin embargo, como todos ustedes saben, hemos tenido mayores afectaciones en Soria, con un 14,4, Segovia con un 12,4 y Salamanca con un 9,5. A la luz de estos resultados, en comparación con los datos del conjunto del país, podemos concluir que, al igual que otras comunidades limítrofes, como puede ser Castilla-La Mancha, es decir, todas las comunidades que hemos estado cerca de un epicentro que ha sido Madrid, hemos tenido importante prevalencia de la enfermedad, en Castilla-La Mancha han tenido también un 9,6 y superior a la nuestra y en Madrid 11,7, pero lo que sí es evidente, comparado con también otras comunidades autónomas, hemos sido capaces, yo creo que desde el sistema sanitario y sobre todo con el grandísimo trabajo que han hecho nuestros profesionales sanitarios en todos los niveles, en atención primaria, en urgencias, en medicina interna, en neumología, en todos esos servicios que han estado apoyando a estos dos últimos y, especialmente, en nuestras unidades de críticos, en UCI, en REAS, en URPAS, donde se ha conseguido, finalmente, conseguir una tasa de letalidad bastante menor que otras comunidades como la nuestra, que tenían también una incidencia alta y nosotros tenemos un 1,4 de letalidad versus a otras que tenían una misma incidencia que nosotros y han llegado a una letalidad de 3,3. Esto, evidentemente, no nos consuela porque ha habido fallecidos, pero también, de alguna manera, significa que el esfuerzo de todos ha habido un número menor de fallecidos de los esperados si no se hubiera intentando controlar desde todos los ámbitos esta pandemia. Lo que hemos visto también, comparado con otras comunidades autónomas, es que nuestra tasa de hospitalización ha estado por debajo de la media nacional, es decir, que hemos tenido menos casos moderados y también menos casos severos. También este dato se confirma en las UCIs. Y luego, un dato importante es la seroprevalencia de profesionales. Está bastante por debajo de la media nacional, es decir, el grado de afectación de nuestros profesionales ha estado por debajo de ese 10% de media nacional porque estamos situados en un 5,9% y esto, de alguna manera, a pesar de las enormes dificultades que tuvimos en momentos determinados para conseguir tener todos los equipos de protección individual, pues, finalmente, los conseguimos y esto creemos que, de alguna manera, ha minimizado la comparativa que podemos tener con otras comunidades autónomas en este aspecto. La pandemia es evidente que ha golpeado mucho a la comunidad, ha habido muchos afectados, muchas personas que han sufrido la enfermedad y hemos tenido muchos fallecimientos. Y, evidentemente, ahora mismo el sistema está mucho más preparado que antes. El sistema se ajustó durante todo este tiempo de una manera muy rápida, muy plástica a esta nueva situación. Está preparado para que haya una nueva pandemia, pero, evidentemente, no la necesitamos porque tenemos cansancio de nuestros profesionales. Ellos tienen que descansar. Y, por lo tanto, vuelvo a hacer la llamada a la responsabilidad individual porque es muy importante que todos pongamos de nuestra parte porque de todos nosotros depende el poder seguir manteniendo esta incidencia acumulada en estos niveles bajos que tenemos en el momento actual. Ayer por la tarde tuvimos una reunión con el grupo de trabajo de radioterapia del SACIL. Hubo numerosos jefes de servicio de oncología radioterápica de nuestra comunidad. De este grupo de trabajo se extrajeron conclusiones concretas. Es evidente que la radioterapia, como en muchos ámbitos de la medicina, ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora mismo los tratamientos se hacen a veces en menor número, pero sí en mayor tiempo y con mayor complejidad. Por eso, ellos apuestan y nosotros, evidentemente, también, por el compromiso que tiene la consejería y este gobierno, que es tener unidades satélites para evitar largos desplazamientos y facilitar la accesibilidad a este tipo de tratamientos. Nuestra comunidad autónoma es la más extensa de España, con poblaciones altamente dispersas y las unidades satélites van a facilitar la aplicación de este tipo de tratamientos. Y con esto lo que quiero decir es que seguimos trabajando para que estas unidades, que no son fáciles de poner porque tienen un diseño muy especial, necesitan materiales muy importantes y, desde luego, unos aceleradores lineales que tienen unas connotaciones que tienen que ser muy cuidadas. Evidentemente, nosotros seguimos adelante y contamos claramente con la ayuda de este grupo de expertos que están muy pendientes de nosotros y que nos hacen llegar todas sus sugerencias para ir mejorando en estos aspectos. Ayer también tuvimos por la tarde la primera sesión de trabajo con los expertos designados por los diferentes grupos políticos que firmaron el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León. Estuvieron presentes los representantes del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. Yo, desde aquí, quiero agradecerles la predisposición y la actitud de colaboración de todos ellos ya que este es un asunto muy importante y es muy importante y yo creo que esto es algo que nos pide la población y que tenemos que darlo y es el consenso entre todos nosotros, que trabajemos todos en la misma dirección, que trabajemos todos con el objetivo fundamental de tener un sistema sanitario que ponga en valor algo que es fundamental para nosotros, que es la calidad de la asistencia y la seguridad de la asistencia y, desde luego, ese es nuestro objetivo fundamental que les dirigimos a nuestra población, a todos los castellanos y leoneses. La reunión se mantuvo todo el tiempo en un tono muy, muy cordial. Se hizo una presentación a todos los integrantes del grupo de trabajo sobre el estado de situación de la sanidad en Castilla y León. Definimos cuáles son los temas a abordar en los trabajos, establecimos un cronograma de trabajo para los próximos encuentros con la finalidad de tener un documento para que podamos tener un pacto cerrado a inicios del mes de septiembre. De momento, los expertos van a tener un par de semanas para analizar todos los informes, la multitud, casi una quincena de informes que les hemos facilitado, el trabajo sobre las propuestas fundamentadas a finales de julio para que podamos tener un debate en profundidad. La manera de trabajar que hemos establecido es no dar documentos con propuestas cerradas, sino, bueno, utilizando el método socrático. Pregunta, tenemos este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué queremos decir con esto? Que las hojas están en blanco, hay mucha documentación hecha, hay mucho trabajo por detrás, pero queremos recabar toda la opinión de todos los representantes, los expertos de los políticos para intentar de verdad hacer un consenso que nos permita, evidentemente, mejorar nuestra sanidad, la sanidad de Castilla y León, que evidentemente en estos tiempos, además, tiene una connotación específica que tiene mucho que ver con el COVID. En relación a esto y a las declaraciones y noticias aparecidas, todavía diciendo que seguimos manteniendo los consultorios cerrados y que se han abierto por determinadas presiones, lo que es cierto es que lo que yo quiero recordar es la cantidad de documentos, de comunicaciones que hemos establecido con nuestros gerentes de atención primaria y, a su vez, con los coordinadores de los centros de salud en relación a cuál es la dinámica de trabajo que tenemos que tener, que ha sido fijada por el Ministerio de Sanidad, por la Organización Médica Colegial, por las organizaciones de enfermería y por doce sociedades científicas, en las cuales se hacen una serie de recomendaciones sobre la organización. Y al hilo de toda esa organización, nosotros dimos un documento a nuestros profesionales el 8 de mayo, que se llamaba Desescalada en atención primaria, documento breve sobre la atención presencial en los consultorios. El 14 de mayo hubo otro documento, el 1 de junio, el 6 de junio, el 24 de junio, es decir, y siempre en el mismo sentido de cómo tenemos que organizar la atención. Nuestros pacientes tienen que estar atendidos y también tienen que sentirse atendidos. Si decimos que los consultorios están cerrados, pueden pensar que se está desatendiendo y nada más lejos de la realidad. Deben llamar por teléfono, deben pedir cita previa y evidentemente el médico y la enfermera dirán dónde y cuándo, en qué momento, les harán la atención. Y si existen estos problemas, que por favor se dirijan los ayuntamientos y hablen con los gerentes de atención primaria si han detectado que tenemos algún tipo de problema. Es evidente que muchos profesionales, y ayer se puso de manifiesto en la reunión, que se tuvo, están molestos con estas apreciaciones porque ellos están haciendo su trabajo, ellos están yendo a ver a sus pacientes, ellos no están dejando que sus pacientes crónicos se descompensen. Y si en algún momento hay alguna de estas situaciones, pues evidentemente nosotros las tendremos que valorar. Pero desde luego las normas que han emanado desde la Consejería de Sanidad han sido muy claras en este sentido. Y por eso instamos a las personas que nos necesiten que por favor nos sigan llamando y si hay algún problema que nos lo hagan llegar porque de esta manera, si hacemos una queja generalizada, pues no podemos resolverla, pero si hay un problema puntual en un determinado sitio, pues evidentemente tendremos que valorar qué es lo que está pasando. Pero el objetivo es dar la mejor sanidad posible y en eso estamos trabajando todos. Por otra parte, siempre he dicho que hay tres elementos que a nosotros nos importan mucho a la hora de la planificación sanitaria. Uno son los indicadores, necesitamos tener datos para saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. El segundo pilar fundamental es la búsqueda de consenso y por eso desde el primer momento, desde la Consejería de Sanidad, pedíamos casi a gritos tener ese consenso, ese consenso social, político, sanitario, es decir, tener ese consenso porque creemos que es fundamental escucharnos todos. Y por eso ahora, en este primer paso, tenemos, para nosotros es importante este consenso político que evidentemente lo extenderemos después al consenso profesional, al consenso social, con los pacientes, al consenso sindical, pero necesitamos las bases para iniciar esta manera de organizar el sistema sanitario para que nuestro sistema sanitario público sea lo más sólido, lo más estable y, sobre todo, que tenga las máximas cuotas de calidad y de seguridad. Seguimos recabando y el tercer pilar de nuestra planificación es conocer la opinión de nuestros profesionales sobre las mejoras que necesita nuestro sistema sanitario. Y la verdad es que ha habido una respuesta importante. Hemos hecho un primer análisis con las primeras 3.000 encuestas que nos han llegado. Y la verdad es que nos dicen muchas cosas los profesionales y, desde luego, estamos muy dispuestos a escucharles y a tener en cuenta lo que ellos nos hacen llegar porque nos parece que va a ser importantísimo para seguir avanzando. Bueno, recordamos, para acabar, que estamos en una crisis sanitaria, que seguimos estando en una crisis sanitaria, que probablemente la prudencia y la paciencia de los castellanos y leoneses nos ha situado en tener unas menores incidencias y ha sido gracias al sacrificio y la enorme colaboración que se ha recibido en este aspecto. En este aspecto tenemos miedo con la movilidad y el contacto en verano y volvemos a instar a toda la población a la prudencia, a la utilización de las medidas de protección, mantener la distancia social, utilizar las mascarillas, evitar las aglomeraciones. Es conveniente que las evitemos y en estas semanas, donde el calor ya es muy patente, volver a reiterar el mensaje del último día. No hay que salir en las horas, hay que intentar no salir en las horas puntas de más calor, cuidado entre las 12 y las 5, especialmente en las personas mayores, hay que hidratarse, hay que tomar fruta, verdura, que llevan un contenido importante de agua y hay que cuidarse la piel para intentar evitar las quemaduras. Es decir, todas aquellas cosas que creo que todos sabemos, pero que no siempre aplicamos es el momento de hacerlo. Y yo creo que ahora el último mensaje es el de siempre, manténganse sanos, porque si ustedes se mantienen sanos, van a mantener sanos a su entorno. En relación al acuerdo… Bueno, efectivamente se ha modificado el anexo como les anunciamos la semana anterior. Tienen ustedes la nota de prensa. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha acordado la modificación del apartado 1.2 del plan, reforzando la necesidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal de como mínimo un metro y medio y el uso de mascarillas. En todas las partes donde viene en el anexo distancia de seguridad, distancia de protección, se entiende y se especifica que es metro y medio. Como ya dijimos, recomendamos a la población el uso continuado de mascarillas, salvo en espacios de la naturaleza, al aire libre, no urbanos. Y queremos recordar muy especialmente lo que está ocurriendo estos días en muchas comunidades, la existencia de numerosos brotes y el crecimiento de la incidencia en el conjunto de España, mientras que en esta comunidad sigue descendiendo. Muchos de esos brotes se han relacionado con cosas que son fáciles de evitar, situaciones de ocio, situaciones de reuniones familiares, situaciones en algunos ámbitos cerrados. Es muy importante mantener la tensión, mantener las medidas de higiene, mantener las medidas de separación. Hemos trabajado mucho para conseguir que nuestra incidencia acumulada sea una de las más bajas de España. Hemos trabajado mucho y muy duro para conseguir que este verano nuestros hosteleros, nuestro turismo rural tengan el grado de ocupación que están teniendo y el buen resultado que estamos teniendo. Gracias a que todos hemos trabajado, todos hemos trabajado mucho para eso. Vamos a recordar a través de los CECOPIs, y hoy está habiendo las reuniones, y también a las asociaciones de hosteleros, especialmente la importancia de mantener estas medidas de seguridad. Vamos a instar a las autoridades municipales, a las autoridades policiales, a la Policía Municipal, a la Guardia Civil y a las inspecciones que se proceda de manera rigurosa a sancionar a quienes de forma insolidaria no cumplen o creen que las normas no van con ellos. Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando vidas, nos estamos jugando el futuro de todos, nos estamos jugando la economía de todos, lo estamos haciendo muy bien, estamos muy contentos como van las cosas, pero no es el momento de aflojar. Hace unos meses mirábamos a China como si no pasara nada, después miramos a Italia como si no pasase nada, no miremos ahora a otras comunidades, a Lerida, a cualquier otro sitio como si no pasase nada. Este es el momento de extremar las medidas, no es cuando ya tengamos que proceder a otras medidas más duras. Está yendo bien, estamos contentos, pero hay que mantener las medidas. Por último, si quisiera resenarles un par de asuntos de los que se han comentado en la Junta de Gobierno. En primer lugar, también un dato sobre el índice de producción industrial, el dato de abril a mayo en nuestra comunidad es esperanzador, sube un 29,3%, sube ocho puntos por encima del conjunto de España, que sube un 21,6%. Este dato, o como los datos de empleo, nos hacen pensar que esta comunidad va a poder liderar la recuperación en nuestro país, estamos teniendo mejores resultados que la media y, insisto, estamos contentos con la evolución de estos indicadores. A este respecto, hay que decir que también ha caído en el primer semestre en Castilla y León el número de autónomos 1.727 personas. Esto quiere decir, y viene a colación de lo que les queríamos comentar en este momento, que la crisis ha afectado de muchas maneras a muchas personas que están necesitando de la ayuda, del mantenimiento de las administraciones públicas. Con respecto a la situación de los ERTE, he de decirles que se ha cumplido plenamente el acuerdo del diálogo social en las cantidades en las que se acordó seis millones de euros, pero también he de decirles algo que nos gustaría resaltar, es que del conjunto de comunidades autónomas solo seis de las diecisiete comunidades autónomas han establecido complementos a las prestaciones de los ERTE, que de estas seis solo cuatro tienen carácter mensual, las otras dos son solo pagos únicos y que de los cuatro complementos mensuales el establecido por Castilla y León es el más elevado. Esta es la realidad y es una ayuda que ofrecemos a empleados que continúan cobrando, como ustedes saben, el 75% de la base, que no están en desempleo y que es una ayuda para quienes más la necesitan, quienes más tiempo han estado en ERTE, quienes más bajas tienen las bases de constitución. Por tanto, el destino de lo pactado en el diálogo social, como no puede ser de otra manera, es para ayudar a quienes más lo necesitan, a quienes más necesitan de la ayuda y del apoyo de la Junta de Castilla y León. Pero, aparte de empleados en ERTE, en esta situación hay muchos autónomos que han perdido su trabajo, muchos empresarios que no pueden seguir dando trabajo a sus trabajadores porque han perdido financiación o porque han cerrado. Hay muchas situaciones de desesperación a las cuales todos tenemos la obligación de atender y eso es un mensaje esencial que queremos trasladar a los representantes del diálogo social porque además estamos seguros de que ellos lo comparten, de que ellos comparten también la necesidad de que el dinero público se destine en una situación de crisis como la que vivimos a quienes más lo necesitan, a quienes más lo necesitan y a todos los colectivos que lo necesitan. y de eso se tratará en la próxima reunión que la consejera de Empleo tendrá el próximo lunes con los agentes del diálogo social. Por último, me gustaría enseñarles este gráfico porque esta es un pantallazo, no se ve muy bien, pero esto es los informes de las residencias distribuidos por comunidades autónomas. Estos informes de las residencias distribuidos por comunidades autónomas, como ven ustedes, viene el número de informes que se han enviado al ministerio, la comunidad que más informes ha enviado es la comunidad de Castilla y León, es la única que hemos sabido identificar porque es la única que sabemos seguro que ha enviado los 23 informes. Las demás están anonimizadas. Esto es una vergüenza. El Gobierno de la Nación dio una orden para que se pasase información de manera periódica sobre las situaciones de las residencias. Esta comunidad ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones y exige y tiene derecho, como todos los ciudadanos españoles, a saber quién no ha enviado un solo informe, quién ha enviado informe un solo día de los 23, quién ha enviado tres y quién ha enviado catorce. Es información pública. No tiene sentido ninguno que las mismas personas que nos reclaman unos informes que de momento no nos han autorizado a dar, no publiquen una información que es pública. y eso está en las manos del Gobierno. Por tanto, la Consejería de Familia se va a dirigir al Ministerio para solicitarle que haga públicos los datos de qué comunidades y qué datos son los que se han enviado al Ministerio. Porque es absolutamente intolerable, absolutamente intolerable, que mientras algunos portavoces de los mismos partidos que están en el Gobierno exigen una información, no se dé ni siquiera la información de qué comunidades han informado y qué comunidades no. No se puede estar diciendo en el Parlamento regional y en muchos foros oiga, den ustedes una información, mientras que tu Gobierno ni siquiera informa de qué comunidades no han informado. Es poco respetuoso para con la ciudadanía. Por tanto, esperamos que el Gobierno de la Nación no haga públicos estos datos de manera anónima, identifique a las comunidades, identifique qué datos se han dado y los haga públicos como los hemos hecho en esta comunidad. Dicho esto, quedamos a su disposición para cualquier pregunta. Yo, respecto a la Nación, me gustaría saber en la práctica qué es lo que cambia, qué diferencia va a haber de hoy a mañana cuando entre en vigor y luego si puede aclarar lo de las mascarillas cómo queda. ¿Es obligatorio? ¿Sigue siendo recomendable? ¿Se va a multar? Bien, las mascarillas son obligatorias cuando no se puede mantener la distancia de seguridad, como ya se decía previamente. Entendemos que esto es así en la mayoría de las situaciones en el ámbito urbano, y lo recomendamos. Pero vamos a exigir que en esas situaciones en las cuales no se cumple esa distancia de seguridad o no se puede cumplir o se observa el incumplimiento de la norma se extremen las sanciones. ¿Vale? Y con respecto a qué cambia, cambia básicamente una aclaración que se nos había hecho de varias fuentes que es qué primaba sobre si el aforo o primaba la distancia, prima la distancia. O sea, que no se han planteado en ningún momento la medida que ya se ha implementado en algunas comunidades como Cataluña, Baleares, algunos municipios del País Vasco, de obligar a usar la mascarilla independientemente de la distancia de seguridad. Y luego preguntar también cómo está el brote del río Ortega si ya está cerrado. Sobre las mascarillas, si quieres. Sí, sí nos lo hemos planteado y pensamos que no es el momento. Esta no es la situación en este momento de Cataluña ni de Ordicia, que es donde yo creo que se ha declarado también obligatorio en todo momento. Sí que creemos que es muy recomendable que la población en el ámbito urbano y en los espacios cerrados de manera obligatoria lleve mascarilla, pero decirles que nosotros ahora mismo estamos con la incidencia, como les hemos comentado, muy inferior. Pero en general nuestra recomendación es el uso continuado de la mascarilla y lo otro es obligación. ¿Podemos pasar a obligación? Pues podríamos pasar. He de decirles que desde nuestro punto de vista el cumplimiento de las medidas está siendo suficientemente bueno en este campo, en la comunidad y que no creemos que es el momento de imponer medidas coercitivas, pero sí que se ha valorado, sí que se ha planteado y de momento insisto, insistimos en que es una recomendación que hay que seguir en el ámbito urbano, en los espacios cerrados es obligatorio, donde no se pueda mantener una distancia de metro y medio es obligatorio. Ese es un poco el estado de la cuestión en este momento, pero pudiera ser que pasase a ser obligatorio. Bueno, en el sentido que comenta el vicepresidente, ustedes saben que hacemos un análisis diario y muy puntual de cuál es la situación epidemiológica y a lo largo de todos estos meses hemos ido constantemente tomando decisiones. La decisión tomada esta mañana es que dada la situación epidemiológica y el uso de mascarillas se recomienda fuertemente, pero no es de uso obligatorio, excepto cuando no puedas garantizar la distancia interpersonal, pero esto no quiere decir según si avanza o hay algún cambio pues que tengamos que tomar otras decisiones, pero la situación epidemiológica que siempre ha sido la que ha marcado nuestras decisiones va en esa línea en cuanto al brote del río Ortega, permanece un paciente ingresado, 10 en cuarentena a sus domicilios y el resto se han ido ya incorporando a la normalidad. Sí, cambiando de asunto le quería preguntar al señor Igea si las actuaciones o acciones que han salido estos días en la prensa como la incorporación de la señora Mayo al ITACIL y también que la Junta de Castilla y León concediese una subvención a la asociación a la fundación perdón Concordia y Libertad que preside el señor Adolfo Suárez chocan con su discurso de regeneración. Sí, bueno, con respecto al primer asunto decirles advertirles, es decir que aunque vean publicado en breves momentos que el vicepresidente de la Junta ha abierto las aguas del Mar Rojo no se lo crea, no es probable, el poder ómnimo del vicepresidente pues no alcanza a la Consejería de Agricultura. Es difícil ya a veces contener el sentido del humor porque hay informaciones que llegan a la astracanada, es decir que esto de que la Junta de Castilla y León es una especie de Mari Carmen y sus muñecos pues es un poco ofensivo incluso a veces. El consejero de Agricultura señor Carmero ha dado explicaciones de un nombramiento técnico no un nombramiento político ni un nombramiento de alta dirección a una persona con 16 años de experiencia nombramiento en el cual ni yo ni mi partido ni nadie de Ciudadanos ha tenido nada que ver y cuando digo nada que ver digo nada que ver. A ver cómo se lo explico yo no soy del tipo de vicepresidente que dice a una mujer mayor de edad lo que le conviene y lo que no. Igual así lo entiende no soy de ese tipo de vicepresidente. Sobre las capacidades de la señora Mayo yo no voy a decir nada es una señora que tiene una vida profesional y voy a leerles unas palabras que no son mías que dice que es una mujer con criterio con convicciones que tiene las cosas claras que es un gran acierto y un fichaje que gustaría a cualquiera. Pablo Lago 20 de marzo de 2019 yo lo suscribo yo lo suscribo. Dicho esto sobre el asunto de las subvenciones esas subvenciones no se han dado en este gobierno pero todas esas subvenciones están dadas con carácter competitivo ninguna de ellas insisto es atribuible a este gobierno de coalición pero todas ellas están dadas con carácter competitivo algunas de ellas incluso se les ha pedido reintegro si no había justificaciones todas las subvenciones exigen su justificación y se llevan dando desde el año 2005 a esa fundación a otras muchas fundaciones muchas de ellas de carácter político otras son de carácter sindical otras son como tantas y tantas subvenciones que por cierto decirles que tenemos mucho interés en publicar también de manera comprensible todas las subvenciones que se dan en nuestro portal de transparencia estamos trabajando intensamente para poder publicar de manera agrupada y agregada y explicable las subvenciones para que todos los ciudadanos sepan en que se gasta el dinero público pero esto es todo lo que tengo que decir al respecto no tengo nada más que decir voy a preguntarle sobre los ERTE usted y el presidente dicen que se cumple plenamente el acuerdo pero a día de hoy esas personas que más lo necesitan no han recibido los 210 euros no sé cuándo prevén que puedan tener acceso a esa ayuda bueno se han publicado las bases este lunes publicará la convocatoria a la mayor brevedad están dentro de las personas que más lo necesitan pero hay otras muchas personas autónomos como los parados como estas personas que están con renta garantizada a las cuales hoy hemos destinado 5 millones a personas en situación de renta garantizada de ciudadanía que son personas que lo necesitan más yo lo que le quería preguntar es si dan por cumplido un acuerdo cuando las personas a las que va dirigido no han cobrado la ayuda si lo dan por cumplido sin que se cumpla cuando se convoque y cuando se reciba si a la mayor brevedad son días semanas días más que semanas esa exigencia para que la gente cumpla con el metro y medio de distancia social cómo lo van a hacer van a pedirse a los ayuntamientos y tenemos algún dato de cuántas sanciones se han impuesto hasta el momento por la gente numerosa que se ve a simple vista que no lo cumple o sea ¿están siendo lasos los agentes a la hora de permitir eso o cree usted que no? Creemos que estamos siendo estamos es primera persona del plural que estamos siendo laxos y hemos pedido hoy a través de los decopis y vamos a pedir a través de los ayuntamientos a todo el mundo que sean más estrictos en el cumplimiento y la primera parte de la pregunta perdón no, no tenemos datos en este momento los hemos solicitado los centros de coordinación del plan de emergencias es el órgano de gestión del estado de alarma por así decirlo en cada provincia Sí, ¿qué nivel de preocupación existe por el brote de Soria? Vamos a ver preocupación siempre ante cualquier brote no hay brotes pequeños pero evidentemente es un brote que está limitado a un número pequeño de casos está controlado la sintomatología es leve con lo cual la preocupación normal que tenemos todo el tiempo es bueno pues que cuando surge cualquier brote el tenerlo controlado el hacer el estudio de contactos y bueno eso se está haciendo y no está habiendo ningún ningún resultado que nos llame la atención ni que lleve a nadie a una UCI o a un ingreso hospitalario de momento por lo tanto está controlado Bueno, puedo darles más datos los 23 contactos estrechos están localizados aislados y controlados y los tres casos son niños los tres casos positivos son niños de 14, 13 y 10 años y esto lo he querido decir porque sí que estamos viendo que hay un número mayor de niños en esta etapa entonces es importante también bueno protegerles y bueno se han hecho ahora todas las pruebas que se han hecho hasta el momento han sido negativas nos faltan tres contactos que esperamos los resultados a lo largo del día Bien, si no hay más preguntas en la sala vamos a dar paso a los tres periodistas que nos están siguiendo por videoconferencia la primera de las intervenciones será de Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca adelante Belén cuando quieras Hola buenos días al vicepresidente y a la consejera mi pregunta está relacionada con las declaraciones que hizo ayer Luis Tudanca aquí en Salamanca en las que se aseguró que se habían dado las órdenes a las áreas de salud para abrir los centros de salud no sé si esto supone algún cambio o según lo ha dicho la consejera vamos a continuar con el mismo sistema de llamada telefónica y atención telefónica primordial Quiero recordar que esto no se le ha ocurrido a la consejera de Sanidad de Castilla y León la aplicación de la utilización de la cita previa y la utilización telefónica como medio durante la crisis sanitaria está establecida en un documento del mes de junio creo que es del 18 de junio del Ministerio de Sanidad que está firmado por organización médica colegial por las organizaciones de enfermería y por 12 sociedades científicas en las que se establecen cuáles son las medidas para minimizar el riesgo de contacto del COVID-19 porque no tenemos que olvidar que estamos en una situación de riesgo segundo aclarar que las personas que van a los centros de salud y a los consultorios son personas enfermas no lo podemos comparar nunca con las personas que van a los bares las personas que van a estos centros son personas que son frágiles y por lo tanto tenemos que estar seguros cuando demos una cita y digamos cuando tiene que venir a qué hora y por dónde tiene que entrar en el centro para poderles dar la máxima la mayor atención estas normas se vienen dando desde el inicio cuando he relatado las diferentes fechas en las que nosotros hemos hecho comunicaciones a nuestros gerentes de atención primaria ha sido porque eran fechas en las que decíamos lo mismo que seguimos diciendo en el momento actual los centros de salud igual que los hospitales igual que las plantas igual que toda la estructura sanitaria está en una situación aún de vigilancia del COVID-19 y por lo tanto hay una serie de normas pero esto no quiere decir que estén cerrados no están cerrados y además decir esto yo creo que es malo es peligroso porque está generando además angustia y preocupación en nuestra población y eso no es así si necesitan si tienen problemas que nos lo digan y si necesitan atención que nos lo digan ayer como he dicho antes en la reunión que tuvimos con los diferentes grupos políticos pues había profesionales de atención primaria que trabajan en el medio rural que se sentían ofendidos porque se estaba diciendo que ellos no estaban haciendo su trabajo y lo están haciendo y además lo están haciendo muy bien con lo cual yo creo que bueno que hay que ajustarse a la realidad y que hay que intentar trabajar todos juntos y evidentemente los consultorios están abiertos pero tienen que pasar el filtro de la cita previa porque es fundamental para organizar los circuitos COVID y no COVID y más ahora que esperamos que haya más personas en nuestros núcleos rurales núcleos que han podido no tener ni un solo caso durante la pandemia y que al recibir a personas de fuera que pueden venir porque tienen fiebre o porque tienen cualquier problema es conveniente que lo tengamos bien organizado para evitar y minimizar el riesgo tenemos que tener un sistema sanitario seguro y además esto es obligación de todos nosotros hacer este tipo de observaciones yo creo que no hacen bien a nadie tiene la palabra a continuación Irene Alfajeme del día de Zamora adelante Irene buenos días y mi pregunta es que el SACI le agradecerá a los trabajadores que han luchado contra la COVID-19 con una paga extraordinaria se han planteado negociar esa misma gratificación para los trabajadores de las residencias públicas de Castilla y León en caso de que no sea así podría explicarnos por qué esa desigualdad y además quería preguntar a Casado si hay retrasos en la comunicación en casos de Zamora muchas gracias sobre la primera parte de la pregunta sí estamos yo creo va a ser en el mes de julio las gratificaciones ya están ya están decididas ya están enviadas yo creo que si no hay ningún problema lo recibirán los profesionales han sido trabajados y tratados en la mesa sectorial y por lo tanto desde un punto de vista sanidad sobre la pregunta de servicios sociales si se ha considerado y si se va a hacer creo que está pendiente de aprobarse en los próximos consejos de gobierno y además nos parece de justicia y quiero decir que bueno que las gratificaciones yo creo que evidentemente nunca vamos a poder agradecer lo suficiente el trabajo de muchos de nuestros profesionales pero lo hemos intentado y creemos que con una cantidad no menor son 20 millones de euros en gratificaciones pero nos parecía muy importante y aún sabiendo que hay personas y profesionales a los que ningún dinero sería suficiente para agradecer su entrega y sobre todo algo que nos debe y nos une a todos los médicos y es la vocación sabemos dónde estamos sabemos para lo que estamos y sabemos lo que tenemos que hacer entonces ese pequeño reconocimiento a nosotros nos parecía clave y bueno hemos trabajado hasta que yo creo que se va a hacer efectivo en esta nómina del mes de julio y la última intervención es la de Beatriz Más del diario de Ávila cuando quieras Beatriz Hola, buenos días yo le quería preguntar al vicepresidente sobre las críticas que ha habido aquí en el ayuntamiento de Ávila tras el reparto de fondos COVID por el tema de servicios sociales donde se ha dicho que el reparto es injusto que se trata Ávila como una provincia de segunda y que no se ha tenido en cuenta las desigualdades en los gastos que ha habido en las diferentes provincias según la incidencia y a la consejera la quería preguntar sobre incidir un poco sobre el tema de radioterapia parece ser que las informaciones hablan de que ya se ha supervisado el proyecto aquí para Ávila que debería tener la primera unidad satélite y quería saber si ya se está trabajando en el pliego para las obras se sabe cuándo puede salir la licitación y si ya se cuenta con el presupuesto para ello gracias Sobre el asunto sobre el reparto de los fondos en los ayuntamientos la verdad es que no conozco el reparto exacto con cualquier opinión que yo le diera sería una opinión sin valor es decir que lo comentaremos en el Consejo de Gobierno no es la primera noticia que yo tengo al respecto de las quejas del reparto siempre que se hace un reparto es normal que se siente más o menos agraviado pero como no conozco el dato objetivo no le voy a dar una respuesta sobre un asunto que en este momento desconozco lo apuntamos y le daremos una respuesta en breve Lo que sí yo quiero añadir datos tampoco los tengo aquí pero lo que tenemos muy claro es que nosotros vamos a priorizar a todas aquellas estructuras tanto hospitalarias como de atención primaria en las que hemos detectado que necesitamos mejoras y a veces no es todo directamente proporcional a la situación pero evidentemente la situación de la pandemia la situación de la incidencia la situación de las necesidades se tienen en cuenta y en Ávila se van a tener en cuenta y una cosa que yo he solicitado a mis colaboradores es que trabajemos en un presupuesto prospectivo teniendo en cuenta los mismos criterios que se han aplicado que queríamos que se aplicaran para la distribución del dinero en sanidad y que se tuviera evidentemente en cuenta el impacto de la pandemia con lo cual es algo en lo que estamos y desde luego Ávila a Segovia a Soria a Alvierzo a todos esos hospitales algo más pequeños y sobre todo a los primeros que han podido estar muy tocados por la pandemia se les tiene muy muy en cuenta mucho veremos veremos al final en qué cantidades terminamos pero lo cierto es que forman parte de nuestras prioridades y luego en relación a lo del proyecto de Ávila diré que radioterapia es el proyecto que más avanzado está está supervisado el proyecto de ejecución y estamos preparando ya la licitación de la obra con lo cual va adelante quisiera completar una respuesta que hemos daba antes acerca de una pregunta de lo que se denominan chiringuitos o empresas públicas o entes hay un asunto que hay que remarcar que hay una comisión que está a punto de redactar una comisión paritaria fruto del acuerdo de gobierno que está a punto de redactar sus conclusiones que sus conclusiones se van a publicar esperamos que en breve y que naturalmente nosotros seremos coherentes con las conclusiones y con lo pactado en el acuerdo de gobierno esté quien esté en aquellas entidades eso naturalmente va de suyo nos hubiera gustado acabar también con alguna otra fundación personalmente pues ya no lo digo como gobierno sino como partido hay alguna otra fundación que nos hubiera gustado acabar con ella pero bueno tiempo tendremos gracias a todos finaliza aquí la rueda de prensa muchas gracias muchas gracias perezo andaluza cuídense mucho Gracias.